¿Qué onda fantasmas? Vamos a hacer un fantasma gente, ¿cómo lo podremos hacer? Pues vamos a ponerle cristal, algo de esto, verde, yo que sé, un negrito, negrito bimbo, así es chiquita Vamos a hacer el fantasma, ¿cómo lo haremos Shepin? Pues un fantasma, común y corriente, yo que sé Así, pues ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Ahí está, perfecto, bien, ahora lo hacemos así de grande ¿Por qué tan grande Shepin? Pues es un fantasma gente, yo no sé, como que lo voy a hacer así como los fantasmas Una vez, bueno, una vez creo que tenías que ser un fantasma, un ghost, yo hice un gas de Minecraft Y me dijeron, no perra, ¿sabes qué? No, no sirve, es fantasma, no gas Y yo le dije, ah, ok, y perdí, y ganó un pinche gasparín Vamos a ver qué tan chingón nos sale nuestro fantasmita Híjole, ¿dónde hay que rellenar todo esto? Está complicado y para hacerle como le quiero hacer yo Va a estar el cabrón Shepin, eso parece un condón Como sabes, ¿ya los viste? Ya, como diez veces, más, más cincuenta, quinientos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, Shepin Perfecto Ponemos esto de cristal ¿Así? Sí, man, así, parece un guante, güey, parece un guante, pero bueno, es un fantasma Es un fantasma Shepin, por favor, por favor, por favor, por favor Si vas a construir algo, construyelo bien, ¿no? Ahí da igual, da igual Le pondré así Tú ponle, da igual Vamos a ponerle todo de cristal para que se vea más hardcore Y esperemos que con eso ganar Aunque sea un... quedar en segundo lugar O en los primeros, terceros lugares O sea, primero, segundo Ya sea en primero, segundo, tercero Da igual Entonces, bueno Menos en último, ahí sí ya estaría muy feo Ay, Shepin, es que eres güey para rellenar, ¿eh? No, es que lo hice muy grande, gente Lo hice muy grande ¿Tú crees que a la gente le importa el tamaño? ¿Verdad que no, chicas? No mames No importa el tamaño Lo que importa es la acción El amor El corazón La virginidad No mames Virginidad Es que yo quiero que lo vean de este lado Porque a veces unos spawnean de ese lado Otros de otro Y pues como que dices No mames Por favor, decidanse ¿De dónde van a aparecer? ¿De aquí o de allá? Quedan dos minutos, Shepin Rápidamente Le ponemos como plasma Así tirado Aquí le ponemos los ojitos Así, Shepin Yo diría que sí, ¿no? Salidos Así Así Pues yo digo que sí, ¿no? Se ve leve No se ve tan hardcore No, de hecho sí se ve bonito No parece un fantasma Pero parece, yo qué sé De nieve O de Big, Vox, Mug A ver, vamos a ponerle humo negro Aquí abajito Ahí está ¿Qué más le puedes poner, Shepin? White Humo blanco A ver, vamos a ver ¿No es la misma mierda? No sé Sepa Dios Solamente Dios sabe Sepa que sea esto Pero tú pónselo Ahí estamos Ya Eh, le ponemos de noche Time day Tres de la mañana Weather Lloviendo Lloviendo Con tormenta, ¿vale? Eh, cambiar el mundo Como de lava No, 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 no Se ve feo Nether No, se ve feo Eh Buen Se ve feo Lava ya, Shepin Bueno, vamos a ver Si ganamos, gente Ganemos o perdemos La Gaber Les metemos Jeje Es bueno Da igual Y empiezan Cinco segundos Cinco, cuatro Tres, dos, uno A darle Time off Perfecto Mis ojos, gente Mis ojos Descanse en paz Minecraft ¿Los ghosts, qué? Están en tu imaginación Pinche letrerito Por allá fue a dar, güey Pinche letrerito Por allá fue a dar Pues este todavía Un ok Se ve sexy Bonito, ya ven Bueno No, que el otro En serio Que los fantasmas Están en tu imaginación Y pone puras partículas Y cree que con eso Va a ganar Aquí tenemos Pues este No me gustó tanto Pero un mi Miau Un mi Miu, güey Miau 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 No, no está tan chingón Por aquí tenemos ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Iba a ser el de Mario Bros Pero pues Un mi También Se la rifó Se la rifó O un Mis ojos Mis ojos A ver si explota Se veía tan chingón No, no explotó Si se hubiera visto chingón Que explotara A ver ¿Qué tenemos por acá? Pues este es un fantasmita Pero Pues un ok Ahora sí que no está tan difícil De hacerlo Nada más Poner bloques Y mira Eso se lo puede romper Ah, lo rompo Y exploten Ah, no Cómo crees Si tan siquiera hizo algo Explotan Por lo que Oye, estaría chingón Que dibujen un Ya sabes Y que explote Se vería hardcore No sé Este es un good Me gusta Muy buena creatividad Eso del cristal Puede que gane Puede que gane Se ve bonito Me gustó Really cool Vean Aquí te Vean Yo parezco hasta aquí No mames ¿Qué es esto? Parece un corazón volteado blanco O parece unos huevos Jejeje No mames No Eso no Que culeros Culerísimos Y hasta dijo Eso es no Eso está bonito No parece fantasma Pero está bonito Pobrecito Wey Se puso triste Dijo Ay Vamos a ver Si tú Que explote Tu DC No, jamás Mi DC Va a explotar Pac-Man Pues no es un fantasma Pero un ok Si es un fantasma Según son fantasmitas estos Pero Que es el Pac-Man Todavía dijeran Dibuja Pac-Man Te lo creo Pero en él Pero se la rifó Wey Se la rifó Lo debes admitir Lo debes admitir Por aquí Por aquí Por acá 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 No lo vean de allá No lo vean de allá Vean la de acá Eso Nadie está Más que acá el pendejo Que me dio un ok Por cierto Gas Gas ¿En serio? Es un fantasma pendejo En lava Ay Dios mío En serio Que Que está llorando No puede Ver algo Porque ya te dicen Fantasma en la lava Hasta dice Que es un gas No mames Un gas escuadrado Nena Un gas escuadrado Victoria Justice ¿Quién ganaría gente? ¿Quién ganará? Yo siento que no gané Yo siento que no gané Pues bueno El ganador es este Que les dije Quedamos en tercer lugar ¿Quién ganará?